El primer video que subí se llama 50 cosas sobre mí Este lo hice por ahí en el 2018 Cuando estaba súper en tendencia a hacer un video sobre esta información Mi cara de... pensando qué decir Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión un video reacción Vamos a estar reaccionando a mi primer video de YouTube La verdad que se me emociona porque hay mucho que comentar Aquí tengo mi laptop y vamos a estar viendo el video El video lo subí en mi canal exactamente el 25 de marzo del 2018 Y como ya ha pasado mucho tiempo Me pareció una buena idea ver esos inicios Y recordar mi primer video que me atreví a publicar Porque obviamente había hecho más videos que no publiqué Incluso había unos que sí publiqué pero luego los borré Y también había publicado videos que nada tenían que ver conmigo Sino más bien videos donde yo grababa a mis amigos haciendo cosas random La verdad son un poco como penosos, no sé El primer video que subí se llama 50 cosas sobre mí Recuerdo que agarré la primera cobija que encontré en el cajón de mi mamá Y lo puse de fondo El video hasta ahora tiene mil dos vistas Y tiene dos comentarios Un comentario de saludos y otro comentario de alguien que me comentó su signo Pero bueno, vamos a empezar Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi nuevo video Yo soy Angie ¡Qué ternura! Miren como tenía mis braques Ese collar todavía lo tengo Me sorprende lo bueno que fue el material Y esa blusa me la regaló mi mejor amigo Ahora creo que ya no la tengo Es que he pasado mucho tiempo Pero en honor a esa camisa que era naranja Me he puesto hoy esta blusita Y háganme el favor de esas cejas Me acuerdo que yo me había depilado la ceja y todo salió mal Así que ese es el resultado Fatality Team ¡Qué bonita manera de empezar! Pero lastimosamente no hablaba tan fuerte Así que no se podía escuchar muy bien este video Quizá en edición pude haberle subido el volumen Pero en la aplicación que edité Que fue FilmoraGo en ese tiempo en el teléfono No se podía subir el volumen a los audios Hoy en día veo que muchas aplicaciones se vienen Con esa función Pero antes ¿Cuánto falta me hacía? ¡Santa de mí! Y yo me he creado una intro A continuación Escucharás un par de cosas sobre mí ¡Qué ternura! Yo así como que Un par de cosas sobre mí Como coquetique Pero me veo súper tierna, ¿verdad? Tengo 17 años Dos Y ese moretón Bueno, ya luego lo explico Pero se me ve raro Parece una persona abusada Y de hecho hoy también tengo un moretón Aquí está Esto me lo hice lavando platos ¿Pueden creer? O sea, se me rejalo por mucho jabón un plato Y por evitar que se caiga el piso Lo sostení muy duro O lo sostuve Más bien, metí mi brazo rápidamente Y me cayó el plato así Sino que se me hizo el moretón Porque según me doy cuenta Me ha golpeado la vena Pero bueno Se me acaba de apagar la computadora Espérense Deme un momento para volver a aprenderla Tenemos dificultades con mi laptop Uno Tengo 17 años Dos Wow, espérense Así me veía a los 17 Y ahí se me va poco en el video Esta manchaca ahorita la tengo muy grande Ahí casi ni se me ha notado Pero ahora Wow Tengo tres mascotas Dos perritos Y un gatito Mi cara de Pensando qué decir Porque yo decía Ay, qué hueva andar planificando Y escribiendo en un cuaderno Lo que voy a decir Eso lo improvisaré Ahí está Improvisar A veces no es bueno improvisar Cuatro Estoy cruzando el sexto curso Ay, sí Estaba Ese video lo hice justo Antes de graduarme Y eso quiere decir Que cuando termine el año escolar Iré a la universidad Cinco Tengo pocos amigos Y considero que los pocos que tengo Ay, qué ternura Yo pensaba que iba a terminar el colegio de una a la uni Pero pasaron muchas cosas Y ahora ya sí, casi que la termino Y eso de tener pocos amigos Sigo igual A pesar de que soy ecuatoriana No me gusta el encebollado Ok, en mi defensa No me fune Estaba muy asquerada el encebollado Y no me juzgo No juzgo a mi año del pasado Cuando tenía 17 años Porque el encebollado en mi cantón Shushufindi Es muy desagradable Al recorrer diferentes partes del país He podido catar Y darme cuenta De que el encebollado En definitiva De mi cantón Está en un Cuatro De 10 Aprox Pero por ejemplo Donde me encuentro ahora Que es en Manaví Amazing 100% fan del encebollado Y de hecho Cuando vine a vivir acá A Manaví Fue cuando empecé A comer encebollado Y fue que me di cuenta De la importancia De salir De tu pueblito De la importancia De salir del lugar Donde vives Y conocer Allá yo nunca comencebollado A mi cantón Pero acá sí Amamos Pero obviamente En el fondo Siempre prefiero el ceviche Y ahora el favorito Es el ceviche de Pinchagua Que lo hacen acá Que es muy típico De pescadito curtido Pero bueno Sigamos No soy una persona Muy sociable Que se diga Es más A veces Suelo ser un poco Odiosa Y eso hace que Mis amigos Sube igual Conmigo Pero Sin embargo Se me quiere Se me ama Yo sé Me ama Si crean Al horóscopo Y de hecho Soy cáncer 10 Me gusta Están Tomar fotos O tomar fotos Prefiero El clima tropical Le sigo Otro secreto Sigo siendo fan De las fotos Pero ya no tanto Como en esa época Es que He pasado Creo que Medio año Sin celular O sea Son como tres semanas Que ahora lo tengo Entonces Creo que Perdí esa costumbre Pero vamos a ver Si la retomamos No lo sé Le sigo otro secreto Prefiero los gatitos Que los perritos Si siempre Siempre Tengo gatitos Mi mejor amiga Y prima Se llama You Lady No soy buena Para ningún deporte La verdad Lo he intentado Y no se me da Bueno pues Querida Angie del 2018 Te cuento que Seguimos iguales No somos buenas Para ningún deporte Soy una mujer Muy bipolar Es así Ni lo niego Me encanta Bailar Es la cosa más Hermosa Seguimos siendo Iguales Bipolares Y bailar Ya no es Nuestra pasión Como antes Hay lo que Igual Me encanta Me encanta Cantar Canto horrible Nunca puedo afinar Seguimos cantando Horrible Mi crush Se llama Michael En realidad Es como Oye yo no sé Desde cuando empezó Mi fanatismo O ese crush Por Michael Pero Lleva rato Y si les estoy honesta Ahora que he crecido más Ya no es como Que Lo veo así Como Mi crush Pero va a llevar Siempre Un lugarcito Ahí en mi corazón Ahorita me conformo Con que seamos amigos Y así Hablando como si Michael lo ve en mi video Es como que Mi cantante favorito Pero tengo una corazón Nada con él Es que Ay me encanta No soy de las personas Que Odia A alguien más Eso Es algo muy fuerte Odiar Para mí es fuerte Obvio nena Como dicen por ahí Para odiar Tienes que amar Y obvio Yo no amo cualquiera Así que Nena Odiar Yo no Estas vibras Las alejo de mi Y yo no No odio a nadie Considero Que no tengo enemigos La verdad Soy de las personas Que se le olvidan Los enojos Así Rapidito Es como que Las cosas que no tienen Importancia Ay neni Bueno porque Los enojos En esa época No eran Así como que Tan importantes Porque igual Yo era una niña Pero ahora No neni Porque ahora Yo me enojo Con sentido Y siempre tienen Fundamentos Y si tú quieres Hablar sobre eso Profundizamos en el tema Pero no le vas a decir Que no estés enojada Y ya se va a arreglar No Las cosas se arreglan Hablando Y empatizando Se me olvidan Me encanta Que sean sinceros conmigo Que me digan la verdad En la cara Las cosas Como Me encantan demasiado Los peluches Guardo todos los peluches Que me dan De hecho Ay sí Amo Los peluches Oigan Y es increíble Como siempre lo digo Me encantan los peluches Regálenme peluches Incluso subido en direct Hasta Instagram De a mi cama le hace falta Un peluche Para dormir conmigo Pero no me regalan peluches De hecho Creo que la última vez Que me dieron un peluche Fue en esa época Cuando cumplí 17 En este cumpleaños Fue la última vez Que alguien me regaló Un peluche Y todavía lo tengo Claramente Pero Qué triste Qué está pasando Con mis amigos Que dicen ser amigos Son tan hermosos Me encanta Tomar fotografías De todos los momentos Y siempre estoy peleando En eso De que Vivir el momento Tomar fotos Bueno Ahora ya no me pasa eso Soy algo detallista Con las personas Que quiero en verdad Me encanta Sí Sigo siendo muy detallista No solo hablo De los regalos físicos O costosos Cositas así Pequeñitas Para que recuerden Lo importante Que son para mí No lavo mi cabello Todos los días Obvio Nena Tip Para mantener Un cabello Hermoso Y dolorales Todos los días La primera vez Que me emborraché Fue cuando cumplí 15 años Ay Qué risa Sí Cuando cumplí 15 Fue mi primera Emborrachera Y eso fue Criminal Bebimos Cristal Y cerveza Pilsenera De la negra Primera y última vez En mi vida Que hice esa mezcla Yo no entendí A quién se le ocurrió Semejante maravilla En todo el transcurso De mi vida Me he cambiado De casa Cinco veces Y quiero que sepan Que las Cinco Seis Ok Creo que ahora Ya le sumamos Como cuatro Creo que ya van Como diez Que he vivido En diferentes lugares Pues Pero creo que Siempre hay un lugar Donde siempre voy a regresar Que es la casa De mi mamá Y quiero que sepan Que la experiencia Es muy bonita Me encanta Ser leal Y fiel Con las personas Como un perrito Ay sí Como un perrito O sea Si me gusta Serlo Obvio Pero siempre me gusta Que sea recíproco Y si no es recíproco Me alejo De a poquito Porque No No me gusta Que sean así conmigo A veces Soy algo Perfeccionista Ay Eso es lo mismo Que les estaba hablando En el video anterior Siempre he tenido Ese como De querer ser Muy perfeccionista Y que no lo sé por qué Aún no he logrado Entender por qué Pero ahora eso ya se me ha quitado Ya he estado trabajando Y ya Eso me estresaba demasiado Como vieron en mi video anterior Eran reacciones 100% reales No fake No actúas Y así que creo que no puse Algunas cosas Pero Ya cambiaron eso Y trato de ser perfecta Prefiero escuchar Que hablar Ay Qué lindo No Siempre me gusta Mantener un balance Escuchar y hablar Si es momento de hablar Pues hablo Si es momento de escuchar Escucho Prefiero El reggaetón romántico Que El reggaetón sucio El reggaetón sucio No me gustan Las mentiras O sea Yo digo mentiras Como en plan A un desconocido Que te dice Ay Cuántos años tienes O dame tu número Y tú así tipo Tengo tantos Obviamente no es tu número real Y no tengo teléfono Me lo robaron O sea Perdido Blablabla Las mentiras pasan Pero hay que un amigo O tu pareja te mienta No le ve la necesidad He tenido 13 piercings En mi vida Hoy solo conservo estos What? Queremos hacer mi origi Ya no tengo Ay no espérate Ven acá Si tengo aquí Los dos agretos Pero no me los he abierto En meses Estos acá Recién me quise Volver a abrir Pero Esos que tengo ahí Están ya sellados Estos aquí Y de ahí ¿Se acuerdan Cuando Orlin me hizo Ahorita Pues esos todavía Están ahí Pero Se cierran Entonces como que Los voy a abrir Y así Pero duele Ahorita solo tengo Que este Y el del ombligo Neni Tenía la lanza Me encantan Los tatuajes El muñeco Quisiera tatuarme What? A mí también me encanta Bueno Nos sigue encantando Y ella no lo sabe Pero nos tatuamos Casi un año después De haber hecho ese video Y actualmente ya tengo cinco Este que pues Siempre lo ven El de la manito Y bueno Tengo otros más Creo que así los he mostrado ¿Verdad? Pero igual Pueden ir a mi insta Y ahí los van a ver todos Llevo 20 meses Con ortodoncia Ay fatal Nunca terminé El tratamiento De ortodoncia Pero bueno Me gustan Mis lentes Como están Tengo un poquito De miopía Pero por ahora No cuento con lentes Ahora sí tengo lentes Y nunca me los pongo No lo digan a mi mamá Porque me habla horrible Pero creo que Me subió la miopía Por esa razón Me encanta maquillarme A pesar de que soy pesada Ah ok Sí, sí Me sigo usando maquillarme Y claro Yo no sé muchas técnicas Pero sin embargo Soy bien atrevida Que hace videos de make up Tengo videos acá Y videos en mi insta Y creo que en tiktok De mis make ups Porque sí Siempre fan No me gustan las rutinas En ese tiempo ¿Qué iba a querer yo Tener una rutina? Sí, lo que yo quería Es tener una vida loca Obviamente no Ahorita sí me gustan Las rutinas O sea Es muy importante Tener una vida planificada Van logrando sus sueños Y van cumpliendo Lo que quieren ser Así que Ya no pensamos Igual que la Angie del pasado Pero igual la amamos Me gusta dormir tarde Soy buena madrugando No como mucho Sí, me sigue gustando La madrugación Soy buena Ay sí Las marcas de la plancha Oigan y eso de comer Pues bueno Ahora sí Eso ya ha cambiado full Y sigo igual Soy de las que siempre duerme En clases Ay sí Oigan yo no sé Qué le pasaba Pero yo literalmente A veces en la mochila Del colegio Solo llevaba una almohada Y bueno Siempre tenía mi teléfono Y audífonos Porque me pasaba Escuchando música Y así Pero yo no sé Por qué Pero solo Iba a dormir Al colegio Muy mal Si pudiera retroceder El tiempo O ir al pasado Me regañaría Por esa acción Y cambiaría Soy de las pocas Adolescentes Que ven Soy Luna Ay En ese tiempo Estaba súper fan De Soy Luna Creo que me encanta Mucho ese tipo de series Ahorita por ejemplo Estoy viendo mis 15 Y así por mucho tiempo Siempre me mantengo Viendo algunas series Yo todo eso Lo veo por Vicks Que igual les hice Un video sobre eso Espero que lo estén Aprovechando Porque vale mucho la pena Me encantan Las películas románticas Sí Me encantan Las películas románticas Pero bueno Yo no las veo Tanto como antes Es que Desde que ya tuve pareja Entendí que Las relaciones No son como Las pintan En las películas románticas Entonces eso fue como Como que un golpe Contra la pared ¿Entienden? Como que un choque Así de realidad Y me puso Un poquito down Pero dije Bueno está bien Quizá lo que narran En las películas románticas Es lo que vives En tu momento Más eufórico Del amor Que sí pasa Pero ese sentimiento A veces duele a poco Porque La vida cotidiana Tiene muchas dificultades Y por si no lo notaron Fue ecuatoriana Ovi Ecuatoriana Sí señor Apuesto que en todo el video Vieron mi moreto Ahí está el moreto Me lo hizo un amigo Con un juego Algo tonto No sé Si en su País Ay sí Por cierto Comenten Ustedes Cómo le llaman A ese juego En su país No lo soporto No sé por qué Nos abusábamos De esa forma Golpearnos O ciudad Lo jueguen Pero consiste en que Tienen que hacer esto Bueno Según las reglas De la cadera Para abajo Y si tú lo ves Te tienen que dar Un puñete Un golpe pues Abuso Y si no te soban Le tienes que volver Bien A mí no me gusta Jugar eso Pero caí Y me gané Me gané O sea El premio Así Mi piel Suele ser algo sensible Sí Es sensible Mi piel Ya se los dije Solo vean Lo que me dejó La tercera dosis De el COVID Soy fans De Somos Tú y Yo Ay sí No sé por qué También volví a ver Toda la serie De Somos Tú y Yo Pero sí Siempre van a tener Un espacio en mi corazón RBD Izateca más Siempre Las voy a amar Me encanta Izateca M E Izateca más Este video Es la cosa más Improvisada Que hice el día de hoy No me digas En Instagram Me puedes encontrar Ay Este Hacete el día Antes de mi Instagram Qué bonito Arroba Angie E E 7 U 7 3 E Y mi número De Whatsapp Es 099 Qué chistosito Esto es todo Bye Qué bonito Yo le agradezco A la baby Anne del pasado Que nos dio contenido Porque Si ella No se atrevía A grabar No había contenido Para este video El segundo video Del año 2024 Miren nada más Mi cara Y mi cabello Súper diferente A mi cabello Como lo tengo ahora Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Después de haberme lo tinturado Tantas veces Quiero volver a mi cabello natural Y si se dan cuenta Esto se acerca Al tono natural De mi cabello Sin más Quiero agradecerles Por haber visto Este video También para las personas Nuevas que están acá Y no han visto Ese video Pues ya lo vieron Un poco Pero igual Solo quieren ver Sin interrupciones Y sin comentarios Abajo Les dejo el link Del video Y también Les quiero agradecer Por haberme regalado De su tiempo Por verme Por darle like Comentar Y compartir Mi video Que sé que lo van a hacer Como no Y no se olviden Que también Me pueden seguir Por Instagram TikTok Y no se olviden Que nos vemos el lunes En un nuevo video Chao